Lo habíamos anticipado, vamos a hablar de una iniciativa muy importante, sobre todo para nuestra ciudad, que tiene que ver con cuidadores domiciliarios. Para esto estamos con la presencia de Néstor Müller, del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Bueno, contanos de qué es lo que decíamos hoy en el comienzo, qué importante significa esto, qué importante es, porque hay mucha gente que, bueno, que las referencias, hay una persona que se queda en la casa sola con un ser querido, es muy trascendente esto. A ver, esto se inició allá por el año 2013, hubo cursos en conjunto con la Universidad Nacional del Centro, el Ministerio dictó tres cursos, 2013, 2014 y 2015, o sea que se han recibido aproximadamente unas 250 personas como cuidadores domiciliarios. En su época se les daba un diploma, que por supuesto lo posee cada uno, pero a partir de ahora el Ministerio ha tenido la iniciativa y ha realizado un registro único a nivel nacional. O sea que no solamente van a tener ese diploma, sino que si se acercan a las oficinas del Ministerio, que estamos en calle Las Heras, 874 todos los días. ¿Ocho? 8-7-4, todos los días de 8-30-13-30, solamente con el diploma y su documento. Nosotros lo hacemos el trámite gratuitamente y esto va a ser colgado de la página del Ministerio a nivel nacional. O sea que por más que cambie de domicilio, o a estar en un registro nacional o algún particular precise, una persona idónea y capacitada, lo busca ahí y ahí va a tener un registro, digamos, autenticado por el Ministerio. Bien, para integrar ese registro, ¿solamente con el título habilitante o se le toma, no sé, una especie de examen para saber cómo es la persona? El título que obtuvieron es con una carga horaria que tuvieron cada uno de 200 horas cátedra. O sea que esto los ha ido, los formó y fundamentalmente con el aval también para nosotros en Tandil de la Universidad Nacional del Centro, que no es poca cosa. O sea que, sin lugar a dudas, son gente que, yo siempre digo, en principio es un trabajo muy delicado, que lo que hay que priorizar es el cariño que tengan estas personas hacia los pacientes. Así que que se vayan a inscribir, todos los que tengan el título, los cuidadores domiciliarios a las Heras 8-7-4, es la sede del Ministerio de Desarrollo Social aquí en Tandil, las Heras 8-7-4, ¿en qué horario? 8-30-13-30, todos los guías y nosotros a su vez automáticamente lo enviamos a la Casa Central del Ministerio. Bien. Corrijo que a partir de ahora es Ministerio de Salud. Ah, es el Ministerio de Salud, sí. Y automáticamente van a ser colgados de la página del mismo para que esté en conocimiento todo el público. A ver, ¿cómo es la página? ¿Dónde entra? El Ministerio de Desarrollo Social y automáticamente... Ahí van a estar. Sí, sí, sí. Pero aparte, esto también permite a aquellos hogares geriátricos que quieran tomar personas idóneas, informadas, bueno, ahí van a tener un registro automático de todas aquellas personas capacitadas. Estamos hablando con Néstor Müller. Otro tema importante, que yo no lo sabía, me lo acaba de contar antes de arrancar la nota, tiene que ver con la posibilidad de, a ver, corregime Néstor, de hacerse ADNs aquí en Tandil a través del Ministerio. Sí. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, esto es una particularidad que tenemos nosotros dentro de Tandil. A ver, CDR son centros de referencia que posee el Ministerio de Desarrollo Social a nivel país. En total hay 54, 22 en la provincia de Buenos Aires. Pero nosotros somos el único en el interior del país, desde la Quiaca a Ushuaia, que podemos hacer esto. Lo podemos hacer gracias a una persona oriunda de Tandil, que es la doctora Florencia Guerrero, que estaba encargada de este programa, que se llama Programa de Identidad y Género, que estuvo trabajando en Casa Central 15 años y pidió el pase a Tandil para volver a su buen género. ¡Qué suerte hemos tenido! A partir de que volvió ella, hace un año y medio, ya llevamos más de 40 casos de adentro. ¿Esto se hacen personales, particulares, tienen que ir con una orden judicial? Exacto. Estos deben venir derivados fundamentalmente de la justicia o de algún organismo provincial o municipal. Y se hace también gracias a la colaboración de un acuerdo que hemos llegado con el Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil, porque los análisis se hacen directamente en el laboratorio del hospital municipal. ¡Qué bueno! ¿Y en qué casos, Néstor? Me imagino alguna cuestión judicial con paternidad, pero ¿qué otras cosas por allí que no llegan a lo judicial y por ahí llegan a una instancia municipal? Algunas dudas que puede haber a nivel filiatorio, digamos, de menores. Entonces, bueno, estos van a las oficinas de protección zonal o local de niñez y no son derivados a nosotros en forma directa y los trámites son acompañados permanentemente, tanto por la doctora Guerrero en este caso, y después son llevados al laboratorio central que posee el ministerio en la avenida Perón, por otro agente en persona, o sea, no se pierden de vista jamás en el transcurso. Por el secreto y el cuidado también. Ahora, también en casos de casos policiales, digo, ¿también ahí interviene? Si lo requieren la justicia, por supuesto. Sí, sí, sí. Esto también lo hacemos y también, bueno, en esto somos únicos en el país, eh, gracias a esto. Qué bueno. Y también, sí, en lo que hemos intervenido activamente, en dos casos, como se sabe, a partir del año 2012, hay una ley de cambio de identidad de género. Sí. En Tandil ya hay dos personas que han cambiado de género y las dos han sido representadas por algún profesional del centro de referencia Tandil. Néstor, muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es una gran noticia que nos has dado. Sí. Qué bueno, sí, la verdad que sí. Sí, sí, es un tema realmente, este, totalmente. Es que al ser los únicos, se reciben mucha demanda. Sí, pero más si quiere, ahora podemos charlar con la doctora Guerrero también. Sí, por supuesto. Si es algo gustosa. Por supuesto. Estás invitada a vos con la doctora. Perfecto, muchas gracias. Néstor Müller, charlando con nosotros del Ministerio de Desarrollo Social, de Salud, ahora, que es de donde depende.